Representantes de la Asociación Centro para la Promoción de Derechos Humanos, acompañados del Grupo Parlamentario del FMLN, solicitaron nuevamente a la Asamblea Legislativa se decrete el 30 de agosto de cada año como Día Nacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada durante el conflicto armado que vivió nuestro país. El diputado Damián Alegría acompañó la iniciativa. Este día estamos recibiendo de parte de las Organizaciones de Derechos Humanos, la Fundación Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, COMAFAC, y el Centro para la Defensa de los Derechos Humanos, Madeleine Lagadec, una propuesta para declarar, para decretar el 30 de agosto como Día Nacional de la Víctima de la Desaparición Forzada. Como ustedes recuerdan, esta es una solicitud que se ha hecho ya en varias ocasiones en la Asamblea Legislativa. Lamentamos que todavía los partidos de derecha no tienen la receptibilidad apropiada y la sensibilidad para entender que este es un gesto no solamente de buena voluntad, sino que esto ya es una legislación internacional y que en nuestro país hace falta que se una a ese coro mundial que toma el 30 de agosto como Día Internacional de la Víctima de la Desaparición Forzada. Así que recibimos esta propuesta, esta correspondencia, y por supuesto vamos a debatirla en la comisión y en el plenario donde nuevamente el grupo parlamentario del FMLN insiste debe aprobarse el 30 de agosto como Día Nacional de la Víctima de la Desaparición Forzada. La Comisión de Trabajo en Derechos Humanos por favor histórica de El Salvador este día nuevamente por reiterada ocasión está pidiendo a la Asamblea Legislativa que decrete el día 30 de agosto como Día Nacional de la Desaparición Forzada en el país. Es una iniciativa que ponemos ahora haciendo como un contexto de todas las iniciativas que hemos presentado desde el año 1996 y que hasta la fecha todavía no ha habido voluntad política para decretar el día de la desaparición. También queremos decir que esto es parte de lo que contempla la sentencia que diera la sala de lo constitucional en cuanto a la derogatoria de la ley de amnistía. Creemos que no es nada que estemos pidiendo fuera del derecho que tienen las víctimas y el deber que tienen los legisladores para decretar un día como el que estamos pidiendo el 30 de agosto.